El agua que yo les quiero dar se convertirá en su interior en un manantial de vida eterna. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Nuestra diócesis con su gente celebramos los 50 años de vida sacerdotal de nuestro obispo don Felipe Arizmendi. Podemos referirnos a múltiples momentos de la vida de don Felipe entre nosotros y con nosotros, pero este programa se define desde el referente de la vida interior. Vamos a intentar pues que nuestra reflexión nos ayude a percibir o reconocer algunos rasgos de la vida interior de don Felipe y de la nuestra con él, porque no se pueden entender esos 50 años sin un serio y profundo caudal de vida interior en el corazón de don Felipe y de esta misma vida compartida también con nosotros. Desde su llegada, el primero de mayo del año 2000, ya expresó su apuesta por una fidelidad seria y permanente a Jesús y a la Iglesia. En el primer momento, confieso que la percepción de su palabra no llegaba al fondo de mi corazón. ¿Por qué ahora sí? Porque la vida interior no se transmite sólo con palabras. Se contagia desde la experiencia de vida, en el día a día, en los momentos difíciles, en los bonitos o gratificantes. Este espacio de radio no da para alcanzar a los detalles de este caminar. Voy a señalar algunos. El momento difícil vivido por don Felipe y por nosotros. La prohibición todavía vigente por parte del Vaticano de no poder ordenar a hermanos como diáconos. Su serenidad y equilibrio no es una improvisación, es un indicativo de la vida que este programa proclama. El momento en que se planteaba la propuesta de la provincia eclesiástica de Chiapas, cosa que comporta el nombramiento de un arzobispo. Para cientos de chapanecos se esperaba y se suponía que el arzobispo tenía que ser don Felipe. Por la antigüedad y la historia de nuestra diócesis, no fue así. Pero don Felipe recogió la palabra de muchos hermanos indígenas que ante esta realidad se expresaron así y don Felipe hizo suya su palabra. Nos duele que no nos tengan en cuenta. Pero este camino es el que más se asemeja al caminar de Jesús y a su Evangelio. Hermanos oyentes, estas posiciones no pueden aparecer sin la riqueza de la vida interior. Podría multiplicar momentos parecidos y vividos con don Felipe. Este espacio no da para tanto. Me limito a un pequeño listado. La disposición permanente de don Felipe para buscar siempre la reconciliación y la paz es característica de su caminar. Una de sus expresiones así nos lo indica. Seamos puente, no una valla. Su apuesta permanente para la vida del Espíritu en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, desde su cultura y su historia, su apuesta contundente en Aparecida y en muchos lugares de la Iglesia es otro don del Espíritu. Ollentes de Radio Tepeyac, Esta palabra y los centenares o miles que esta emisora envía al espacio cada día llegan a ustedes y a nosotros porque es una apuesta de nuestro obispo don Felipe. Él ha asumido con gozo ser nuestro pastor. Que la comunión con él nos alcance desde esta vida interior compartida como un regalo del Espíritu en esta fiesta jubilar. Don Felipe, nuestro obispo y nuestro hermano, permítanos que desde Radio Tepeyac le expresemos nuestra gratitud, nuestro cariño, nuestros mejores deseos y muchas, muchas felicidades desde el corazón. Le queremos. El agua que yo les quiero dar se convertirá en su interior en un manantial de vida eterna. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Vida interior, diálogos para tener vida, te esperamos jueves siete de la noche con el padre Román Fortuny, el padre Miguel Ángel y su servidor Monseñor Enrique. Te esperamos. Ya que no aman. Si estamos siendo 하나� de vida, es una cámara en el amor de Dios. Gracias por ver el video.